Mi más profundo pésame por el fallecimiento de mi amigo, Armando Guadiana. Lamentamos mucho su muerte. Le deseamos a sus familiares que vivan estos momentos con mucha resignación, les enviamos nuestro abrazo cariñoso, les enviamos nuestro más sentido pésame. A sus familiares, a sus amigos, muchos amigos de Armando, en Coahuila, en Durango, en Nuevo León, en todos lados. Un abrazo a todos sus familiares. Lo lamentamos mucho.